Entonces, estamos sentados aquí en la banquina, en el banco y hoy quiero hablar sobre la experiencia de la casa que estoy viviendo con el restaurante donde estoy trabajando, haciendo la prueba. El problema es que la noche pasada no pude dormir porque estaba muy ansioso, estaba muy ansioso porque tenía la cabeza que pensaba, 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 el corazón que latía fuerte. O sea que no estoy tranquilo en mi cuerpo, estoy todo agitación, ansiedad. Y es porque, la verdad, estoy un poco cansado de trabajar como putzero y en general trabajar en la restauración. Porque me estoy dando cuenta que antes tenía una significación trabajar en la restauración, porque estaba motivado para poder viajar. O sea, cada año trabajaba 5 meses y viajaba 6 meses. Así que era una manera para financiar mis viajes. Pero ya no es así porque, bueno, los países que quería visitar más o menos en el mundo lo visité. O sea, todavía me gusta, siempre me gusta viajar, pero no es que tengo muchos objetivos como antes, que tenía exactamente claro que tenía que visitar un país específicamente. Así que ahora me siento como menos motivado de trabajar en restaurantes. Y me parece que estoy trabajando así para trabajar, o sea, casi sin sentido. Y eso no me gusta, porque trabajar así sin sentido no es que sea una cosa mejor que hacer. Además que hace 10 años yo pensaba, ok, voy a trabajar en la restauración para poder finalizar mis viajes. Y va a ser algo que va a pasar durante unos años, pero no por siempre. Pero por eso ahora siento que no hay más como antes, o sea, y tengo ganas de hacer algo diferente en mi vida. Hace unos años hice un curso de masaje en Costa Rica, justamente porque quería tener otra opción para cuando quería parar de ser pizzeros, trabajar en restaurantes. Y entonces pienso que voy a hacer eso porque me gustan mucho los masajes, me gusta todo lo que es relajación, bienestar. Me gustan las cosas dulces. Trabajar en un restaurante es mucho estrés. Y yo soy una persona muy tranquila, como usted sabe. Así que prefiero trabajar en un trabajo que sea más tranquilo. Y aunque el masaje también es un trabajo bastante duro si uno hace muchos masajes por día. Pero la idea sería trabajar yo mismo como independiente, o sea, tener mi propio negocio y, por ejemplo, en casa, ofrecer mensajes desde mi casa. Podría ser una opción también. Así que no sé si voy a continuar aquí, no creo, porque tengo mi prueba hasta el sábado, o sea, tengo más dos días de prueba. Pero siento que voy a trabajar, que no tengo ni ganas de trabajar, o sea, no es más como antes. Cuando uno tiene una motivación en la vida, hace todo para llegar a este objetivo. Pero ahora que no tengo motivación, no... Y además, para mí, hacer un trabajo solo para dinero no tiene sentido. Para mí, pienso que lo máximo para una persona es trabajar en un trabajo que uno gana dinero y también hace lo que le gusta hacer. O sea, cuando llega la noche no... no se siente como agotado, o se siente... O sea, que haría ese trabajo por cualquier hora sin sentirse cansado. Porque ama ese trabajo y además tiene un sentido el trabajo. Trabajar con masaje... Yo trabajé con masaje hace cuatro años cuando terminé el curso de masaje en Costa Rica y trabajé como por algunos meses y me gustaba. Pero después regresé a hacer pizza porque me parecía que ganaba más rápido el dinero para poder viajar. O sea, con el masaje es más difícil poder viajar por seis meses y trabajar de masaje seis meses. Y por eso no trabajé pronto en el masaje a la época, en 2016. Pero ahora siento que tendría más sentido trabajar en masajes. Así entonces... y... Así que pienso que me voy a regresar pronto a Italia. Este... Porque ya estuve en Francia, estuve en Suiza, en otro lugar. Y estuve aquí y... Veo que... Tengo siempre las mismas sensaciones que... Que ya no... Tienes como antes. Es un poco triste. Bueno... Es triste de un lado. Y de otro lado... Pienso que en la vida todo tiene un inicio, un fin. Y hay también que evolverse como persona y cambiar cosas. Además este año es 2020. Pienso que... Es un año como de transición para mí. También pienso que el coronavirus en alguna manera haya... También contribuido... Hacer que... Que haya cambios. Que haya transiciones... Interiores. Y... 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 Y así entonces... Siento que es la hora de cambiar. Y... Y... El hecho de... De no poder viajar como antes... No me... No me preocupa. O sea... Que igual... Igual voy a viajar... De alguna manera... Puede ser que no voy a viajar... De otro lado del mundo... Para ser cerca de... Mi casa... O... Otro país cerquita... Como aquí en Suiza... Está cerquita. Y... No voy a viajar por... Seis meses... Puede ser que viajaré solo uno o dos meses por año... Pero... No importa. Lo importante es hacer primero un trabajo... Que a uno le... Le dada satisfacción... Creo. Eso es lo más importante. Después todo el resto es... Es... Pienso que es consecuencia. Así... Entonces... Voy a terminar este vídeo... O sea... No es fácil este... Este... Periodo de... De 2020... Para mí... Es un año un poco... Muy raro para mí este... Y... Pero... En el dolor... Siento que también hay... Una posibilidad de resgate también... Porque es doloroso... Pero al mismo tiempo... Siento que es como una... Es como una... Una mariposa... Una mariposa... Para poder ser mariposa... Primero es... Otro insecto... Que después se vuelve a ser mariposa... Así que... Así que... Y también... En todos los casos... En la vida... Siempre hay... O sea... Lo que es cambiamiento... Siempre... Que... Crea un poco de dolor... Y de sufrimiento... Porque... En todo cambiamiento... Hay... Una resistencia... Al cambiamiento... Y... Un... Pero... Pienso que... Es parte de la vida... Y hay que aceptarlo... Y hay que ir enfrente... Porque la vida todavía es larga... Y hay mucho que vivir... Hay que... Hay varias experiencias... Que hacer... Y sobre todo... Pienso que... Hay que ser feliz... Porque... El objetivo de la vida... Es... Primero... Principalmente... Ser feliz... Como ser humano... Porque... Vivir una vida triste... Hacer... Haciendo lo que uno no le gusta... Viviendo todos los días... Como... Pasivamente... O sea... Si... Uno puede hacerlo... Como yo lo hice... Por un tiempo... Para poder financiar los viajes... O sea... Con una motivación... Para poder... Atrás... Pero hacerlo por siempre... Pienso que... Es... Dura... Bueno... Voy a terminar este video... Porque si no voy a hablar... Por 3 horas... Y... Entonces... Nos vemos el próximo video... No se... Donde estaré el próximo video... No se... Que haré... No se de que hablaré... Pero... También este... Es bueno... No voy a planear nada... Haré videos... Espontaneamente... Como este video de aquí... Tengo ganas de hacerlo... Espontaneamente... Porque me salió de corazón... Así que... Los saludo a todos... Y espero también que ustedes... Puedan hacer... Cambiamiento de su vida... Para mejorar su vida... Si en este momento... Si en este momento está... En la misma situación que yo... Que hace un trabajo... Que no le gusta... O que... Bueno... Los saludo a todos... Y nos vemos el próximo video... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo...